Hey que tal chicos como estan? Yo soy Percik feriando con Melani Baby Vamos a resonar a 3 nan O 3 nan Un dia como hoy Vamos a ver que tal esta Marroquise que dijeron que alguna Perdóname si soy un problemático Que esos palcos que te tiran Me ponen frenático Tengo que confesar Que soy tu fanatico Que el mundo es peligrosa Rompiendo el corazón No hay a quien me provoca Cero sentimientos Una mente maliciosa Hoy salimos pa la calle modiosa Y estamos peligrosas La barbí con flamos dioses Llegame Que buen video la calidad Te he escrito una canción pa que con fotos las uvas Yo veo mucha envidia mejor no me presumas Me gusta como hueles como tu te perfumas Pregunta en mi barrio de mi por si las dudas Tengo un flowcito Me gusta Me gusta Me gustan Los acordes también Lo así no se Va a ser rápido Como Rápido Que duro Es como un mood feeling con champion también Si, 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 si La canción, si El instrumental de loca Si, el instrumental en los acordes Y nada, el fluye fino Me gusta Hay algo que me vota un parecido moral Pero yo me imagino Yo me imagino que es Es el acento Que ambos son de allá Pero las terminaciones también Eso me va a gustar Claro, pero me imagino que es una esencia Que viene de aquel lado O sea que para nosotros Nos vota parecido Porque es una esencia Que viene desde allá Fue el primero que lo pegó de repente Pero me gusta un montón Entonces contigo será No te preocupes por las envidiosas Porque el tiempo le da su lugar En tu público por fotos Escucha, está muy bueno Se trabó el live Dicen, a ver Ah, no Ahí estamos, ahí estamos Ya estamos Sí, eso pasa a veces No sé por qué Dicen que el Twitch está fallando Pero seguimos, seguimos Variador Ese cuadro está bien Ese cuadro está bien Nunca necesito Lo admito En un día como hoy Te vi pasar sonriéndome Dije, pa' allá que voy Está mirando Yo me acerqué Dice que chulo soy Porque a veces no contesté En un día como hoy Me recuerdo ese día Besamos En un día como hoy Está muy bueno Mucho flow La historia Es un deliccita Es un deliccita Total Me encantó El video también estuvo Plim Sí, me gustó Me gustó el video Fue un como Pero video Tranquilito Varias locaciones Me gustó Calidad En todo sentido Me gustó mucho Ese tema Y ese flow Que no lo habíamos escuchado A él Sí, muy duro Muy bueno Trade man Creo que sí Adiós